Bien queridos amigos, mando un saludo a todos mis amigos del Norte Chico, todo lo que es Pativilca, Paramonga, Supe, Puerto Supe, Guadal, Guaura y en especial Barranca, porque este domingo, este domingo que viene estoy en el Centro Médico San Gregorio, así el domingo, desde temprano estoy toda la mañana con el Dr. Alejo y cualquier cosa comuníquense ustedes a estos teléfonos, 94 94 53685, 94 94 53685 o al 9303 18281, 9303 18281. El Centro Médico San Gregorio queda en Girón Castilla 893 Barranca, a dos cuadras de metro nadie se puede perder. Bien, ahora vamos a hablar con el Dr. Ricardo Paredes Pascual, él es médico oncólogo del Hospital de Emergencias de Vida El Salvador, él es oncólogo como lo estoy diciendo y vamos a hablar sobre el cáncer de mama, porque es un cáncer que es muy frecuente en las mujeres y hoy día hay muchas formas de prevenirlo, vamos a enterarnos de esto una vez más, así que vamos a comenzar esta charla. Mi querido Ricardo, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, encantado, sobre todo un tema que está en boga y sobre todo a nuestras mujeres de nuestro país que lamentablemente les afecta, ¿no? Ya, yo te hago algunas preguntas que la gente quiere saber, ¿por qué a algunas mujeres le piden ecografía de mama, por qué a otras le piden mamografía y por qué a otras le piden los dos? A ver, eso va en función de la edad y eso va en función de la historia hormonal natural de la dama. Las mujeres de 40 años en adelante son aquellas que en realidad la mamografía es más perceptible de alguna lesión oncológica que les pueda ayudar a poder identificar si de repente hay una lesión de cáncer. En una joven de 30 años de edad que todavía no está en un estado natural que es de la menopausia, la ecografía me ayuda a identificar las lesiones que puedan de repente ir naciendo. A algunas se le piden las dos, es cierto, porque la densidad de la mama lamentablemente hace que a veces pueda haber lesiones ocultas, que en la mamografía no se puedan determinar claramente y la ecografía de mama me ayuda. Entonces genera una situación de complementación entre ambas. Ok, ahora, lo ideal, hoy día que la ciencia médica ha avanzado tanto, lo ideal pues es hacer un diagnóstico a tiempo, ok. De nada sirve pues de que una madre diga pues este, mira el pezón se me ha hundido, me sale sangre, me ha salido una pelota aquí y también una pelota en la axila. Ya cuando llegamos a ese punto el médico poco puede hacer, ¿no? Y quedamos frustrados los dos, el paciente y el médico. Aquí lo importante es que hoy día hay ecografías maravillosas y hay también mamógrafos espectaculares, aquí el truco es sencillo, diagnóstico a tiempo y para que haya diagnóstico a tiempo es prevención, meternos aquí en la cabecita que la prevención es más inteligente, más barato y es mejor para el paciente, ok. Lo otro, ¿no? Ya es ir a llorar al río cuando no se han tomado las medidas. Por eso, antes le voy a decir al doctor que me diga por una cuestión meramente de la cobración, ¿cuáles son los síntomas más groseros de un cáncer de mama? Para después ir rápidamente, ¿a qué cosa puede encontrar el médico a tiempo en una paciente responsable, mosca, que quiere a sus hijitos y por lo tanto quiere vivir mucho tiempo, que quiere ver que sus hijos crezcan, que vayan a la universidad, bailar el Danubio Azul con su hijo que se casa, más calidad de vida. O sea, eso ya no depende del médico, eso depende de la mujer, hoy día exitosa, cumple en darte el dato, el médico también. Entonces, primero vamos a ver lo grosero, lo que ya no hay nada que hacer, que son los síntomas clásicos, antiguos. Y después vamos a lo más importante, ¿qué cosa es lo que el médico puede encontrar en tu mama, tanto en la ecografía como en la mamografía y que te puede salvar la vida? ¿Ok? Mi querido Ricardo, te escuchamos. Así es, doctor. Acá la situación, lamentablemente, que ocurre en nuestro país es que la sintomatología hace que ya nosotros acudamos al doctor. En nuestras damas, cuando ya se presenta una lesión, un bulto, cuando hay todavía la parte educativa en donde la dama se preocupa y se examina la mama y encuentra una lesión, aunque sea pequeña, es donde generalmente recién se va a hacer la consulta. Pero hay otra tipología en donde puede aparecer alguna lesión en la zona axilar y esa lesión en la zona axilar puede estar conllevando a una lesión que ya está avanzando. Cuando ya genera dolor, la situación de la mama es porque hay una mayor penetración de la misma lesión del cáncer y esto implica que hay un componente básculo nervioso comprometido. Esta situación es la que nosotros debemos prever. Lo ideal siempre es que las damas en nuestro país deban hacerse su autoexamen. Eso es importantísimo, que sepan auscultarse su propia mama, que puedan pararse frente al espejo, que de repente cuando están bañándose puedan ellas palparse la mama e identificar no solamente la mama, sino la parte axilar, como muy bien usted acaba de mencionar, para poder identificar algún síntoma. Entonces, lo ideal es que no podamos nosotros tener una lesión grosera, una lesión que pueda ser visible, palpable, tocable y menos una lesión dolorosa. Generalmente el cáncer de mama, también como la mayoría de los cánceres, cuando ya presenta un síntoma, estos síntomas implican que es una situación avanzada. Entonces, lo principal es que de repente debemos entender es que la dama debe ir cuando tenga algún dolor muy constante de una mama en particular. Siempre confunde con una situación con la situación premenstrual y dicen, me duelen las dos mamas y eso no es característico generalmente de cáncer. La situación es un dolor que en cierta manera es localizado, único en una sola mama y que al momento de tocarse puede como no puede tener de repente una lesión, un tumor palpable. A veces por una situación educativa puede ser que dude, entonces ahí es donde le pedimos que vean al personal de salud y puedan en su centro de salud cercano, se puede hacer una respectiva ayuda de la palpación de la mama y se puede identificar alguna situación ya grosera. La otra, como decía, es la zona axilar. La zona axilar tiene mucha representación en la dama en relación a la mama. La zona axilar, la presencia de los ganglios. Nosotros en todos nuestros organismos tenemos, en nuestros órganos tenemos ganglios. Los ganglios son la primera línea de defensa, son el fortín de defensa del órgano que ayuda, valga la redundancia, a defender ese órgano de algún agente externo, de algún agente que va a agredir a ese órgano. En este caso las células tumorales al tomar una situación de querer avanzar, de querer infiltrarse, de querer hacer metástasis más adelante, es donde los ganglios es que los toman. Entonces ese es el camino y eso, una de las zonas de la zona axilar, donde hay mayor cantidad de ganglios cerca a la mama y pueda de repente haberse tomado. Los bultos que puedan haberse presentado en la mama siempre es factible hacer la consulta, no menospreciar la situación que puede ser uno más pequeño o grande. La idea principal es que se puede hacer la consulta y nosotros de repente podamos determinar si eso, a través de unos exámenes, es una situación patológica de enfermedad o no. Bien, entonces, ¿cuál es el secreto? El secreto sencillamente es la prevención. ¿Por qué? Los dedos del ser humano y del médico tienen una capacidad de sensibilización. O sea, si hay un tumor que tiene menos de 0.8 centímetros y en una paciente que sea bien dotada de sus mamas, como ocurre en las mayorías, el médico no va a sentir nada, porque el médico no es un marciano, ¿no? Pero la ecografía sí lo detecta y la mamografía también, ¿ok? El hecho de que el médico pueda ver si hay calcificaciones o no y qué distribución tiene esas calcificaciones, al médico le está dando una pauta. El hecho de que cómo está irrigado esa parte sospechosa. Hay muchos vasos sanguíneos, también eso le da una referencia. Finalmente, si el médico tiene duda, ya ha sido una biopsia y se acabó el drama, ¿ok? Entonces, la biopsia muchas veces es necesaria. No te preocupes, es un cuento chino eso de que no, hija, no te dejes de dar tu biopsia porque el cáncer se te desparrama, eso es mentira, eso es un cuento chino. Entonces, si el médico te aconseja que te hagas una biopsia, no háztela porque eso puede ser la gran diferencia entre la vida y la muerte. Una vez más, hoy en día, la prevención es lo más importante, sobre todo en aquellas mujeres que han fumado mucho o de repente dicen, doctor, pero si yo nunca he fumado. Ya tú no has fumado tú, pero de repente tu pareja ha fumado como chino en quiebra y es la misma chola. O sea, hay muchas circunstancias en que las pacientes puedan tener más predisposición a hacer un cáncer de mama. Por ejemplo, ¿quiénes en tu familia han tenido este cáncer de mama? Obviamente, tú debes estar alerta porque la predisposición en tu persona va a estar mucho más inclinada. ¿Ok? Bien, estoy con el doctor Ricardo Paredes Pascual, hablando sobre cáncer de mama. ¿Qué más nos quisieras decir, mi querido Ricardo? Bueno, que como usted lo ha resaltado, no tengan miedo a hacerse la biopsia. Generalmente, las damas vienen a consulta y cuando ya encontramos una lesión que les pedimos hacer la biopsia, hay mucha situación folclórica alrededor de ello y tienen mucho miedo, muchas desisten. Lamentablemente, algunas he visto después de algunos meses y ya es una lesión muy grande y a veces, como dijo usted en un comienzo, lamentablemente hay una situación de frustración para poder ayudarlas. Lo importante aquí es hacer la parte preventiva, hacer la mamografía, hacer la ecografía temprana. Eso es importantísimo para que nosotros podamos identificar claramente una lesión pequeña. Una lesión pequeña extraíble es totalmente curable. Últimamente hay estudios a nivel mundial en donde se ha mejorado el tratamiento de cáncer de mama. La proyección a nivel mundial del cáncer de mama es tratarla como hace un momento usted habló, acerca de la hipertensión. Es tener un tratamiento de una enfermedad crónica que te permita vivir muchos años. Esa proyección se va a dar en algunos años, pero mientras tanto nosotros debemos valernos de la parte preventiva, promocional, deber hacer los tamizajes de lo que es mamografía en las damas para poder prevenir adecuadamente alguna lesión precoz. Eso es lo más importante que debemos hacer y decir a nuestra población para que tenga esa cultura de poder prevenir. Y sobre todo en nuestras damas esas lesiones pequeñísimas las puedan detectar a tiempo. Y si son oncológicas, tranquilamente cuando es una lesión pequeña se puede hablar de curación. Ok. He conversado con el doctor Ricardo Paredes Pascual, médico oncólogo del Hospital de Emergencia de Villa El Salvador. Mi querido Ricardo, ¿algún teléfono que quieras dar a todo el Perú? Bueno, nosotros estamos en el Hospital de Emergencia de Villa El Salvador. Somos un hospital joven, pero con muchas ganas de apoyarlo. Nosotros encantado a toda la población de Lima Sur. Tenemos ahí nosotros el área de telemamografía, sobre todo para eso del tamizaje de cáncer de mama. Bueno, encantado. Cualquier cosa, nosotros estamos dispuestos en la unidad oncológica del Hospital de Emergencia de Villa El Salvador para atenderlos, atendemos diariamente a todas las damas en forma general de cáncer y gustosos allá nos podemos visitar. Bien, ok. Antes de irnos a un corte, atención Chimbote, atención Chimbote, este sábado estoy en Chimbote. Y atención Moro, atención Moro, por primera vez en mi historia como médico voy a ir a Moro. Moro, así que ahí toda la gente de Nepeña, Jimbe, Chitehuaca, Pocos, Huambacho, ahí voy a estar en Moro. Un saludo para el alcalde de Moro, Ivo Rincón Ruiz. Ivo, prepárame unos tres cuyes por lo menos, ¿ah? Ya, volvemos. Un saludo para el alcalde de Moro.